Te lo voy a decir suavecito, esto es una maravilla para descansar, por ejemplo acá, mirá, tenés esta ventanita con esta brisa natural, mirá, no prendo la luz para que veas que lindo va a ser dormir una cinta acá, que te parece, esto es nuestro cuarto, nuestro dormitorio y ahora cuando estoy afuera te voy a decir donde estoy, ahí estamos viendo la visión, mirá, aire puro, por donde vos quieras, un cuartito, que como era Cris, que si venía Cris, este era tu cuarto Cris, mirá, acá dormías vos, abajo o arriba, Deli, mirá, vos también, cuando estés bien te vamos a dar de vuelta, así que apago la luz, una ventana preciosa, esta es la entrada, si, esta es la entrada, con las peles voy a mostrar, por fuera, y acá miren quien esta, miren quien esta, miren que linda cocina, ahora voy a guardar sus forras, estoy en patas, bueno, cuente, cuente, que le gusta de este lugar, perdón, yo con razón la cocina, porque entre tantas flores hermosa, estaba esta flor, esta flor acá, bueno, el baño o un baño, baño, el baño, el baño, el baño, el baño, ducha, tenés ducha, tenés, para hacer mi popó como siempre, la cocina que esta muy completa, con heladera, un trono, ¿cierto mamá? y mirá el baño, mirá lo que es, mirá lo que es, hago silencio. Los unidos, sensiblemente, me lo estás grabando. T flash me voy a volver a un desbienzo. Mejor es la flor. Sé que es hora más allá del ESPA. Yo quiero expectation, que es algo más allá del mes, yo quito como siempre. Y ahora vamos a la parte de adelante, a la entrada de la casa. Mira la entrada. Tres palmeros. Por allá atrás queda la playa. Tres cuadros. Esto es hermoso. Y esa es la ruta número 9. Y va para allá, va Montevideo y para allá. Va para allá. Y está parada. Cierre. 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 Cierre por acá. Cierre. 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 Poner brazas y hacerte el carrocito Así que bueno, acá te dejo